¿Cuál es el objetivo de la FIFA FIFA? 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 ¿Cuál es el objetivo de la FIFA FIFA FIFA? ¿Cuál es el objetivo de la FIFA FIFA FIFA? En el caso, por ejemplo, de la selección nacional, la federación nos apoya en todo, nos convoca al CAR, al Centro de Alto Rendimiento. Ahí tenemos nuestras concentraciones, nos levantamos, tenemos nuestro desayuno, a lo mejor un par de horas de entreno, después a lo mejor tenemos alguna plática con psicólogos o nutriólogos, alguna actividad ahí para conocernos mejor entre los compañeros. Y otra vez más entrenamiento, la cena. Entonces es más, estar allá en el CAR y tenemos varias actividades y unas, entre todo el día, yo creo que unas cuatro o cinco horas de entreno, ya dependiendo el día. No, la verdad, yo pensaba que solamente era jugar y ya no estaba muy consciente de todo lo que es para poder llegar a lo más alto. Sí tienes que hacer mucho sacrificio de tiempo, sobre todo, dedicarle el 100% si quieres llegar a lo más alto y yo creo que hasta que no estás ahí no eres consciente de ello. Nuestro, creo que un grupo, bueno, ya en el Mundial pues todos los rivales son difíciles, pero se puede analizar a cualquier rival, pero a la hora de jugar en FIFA sí te ayuda, pero tampoco es algo muy diferencial a la hora de jugar, porque los equipos siempre van cambiando su forma de jugar, pero se pueden ver videos de competencias anteriores de los equipos, donde podemos analizar cierto, más o menos cómo juega el rival, pero es más centrarnos en cómo jugamos nosotros en nuestro estilo de juego que más que en el rival. Sí, también son rivales muy complicados algunos, pero es lo mismo trabajar en nuestro estilo de juego. Aquí la ventaja es que, por ejemplo, ya venimos, llevamos todo el proceso, Ever, Joksan y yo todo este año, entonces ya nos conocemos muy bien, y otra vez es trabajar en nuestro juego, y si se puede analizar al rival, pues también bienvenido. No, a los dos obviamente, son dos Mundiales importantísimos, uno con esencia y uno con la selección, y obviamente pues queremos conseguir el mejor objetivo en los dos, no se sabe cuándo vas a volver a tener la oportunidad de jugar un Mundial, y más con, no sé, ya sea con tu selección o con tu club, entonces vamos a dar el 100% de nosotros para poder lograr el mejor resultado en los dos torneos. Entonces, ahorita no le tomamos tanta importancia porque el siguiente año todavía no nos, o sea, va a seguir siendo FIFA 23, todavía no nos afecta. Para FIFA 24 la verdad no sabemos, bueno, ya no se va a llamar FIFA 24, pero ya no sabemos qué vaya a pasar, entonces ahorita estamos enfocados en este año y a ver qué es en el siguiente, y ver qué hace eSports para FIFA 24, nos han dicho por ahí que va a ir para mejor el competitivo, pero, o sea, no ver, no creer. A lo mejor un poco de incertidumbre de qué pueda pasar, pero pues queda todavía un año, yo creo que lo que más va a afectar va a ser los torneos oficiales en sí, que de FIFA como el Mundial de Selecciones, por ejemplo, yo creo que es el que va a ser más afectado, porque pues ya no estar aliado con FIFA, pues es muy improbable que se vuelva a repetir, pero en el caso, por ejemplo, de Ciencias, pues lo más probable es que siga habiendo mundial uno contra uno y mundial de clubes, entonces hay un poco de incertidumbre, pero pues no queda más que esperar a ver qué sucede. Como siempre lo digo en las transmisiones de Ciencias, muchas gracias a toda la gente que nos está apoyando, ya sea con Ciencias o con la selección, ojalá nos puedan seguir apoyando en los mundiales y poder regresarles con un buen resultado en los dos mundiales y pues a ti, pues muchas gracias por la invitación y pues nada.